Música 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 ¿Quién es la migración? ¡Migration! ¡Migration! ¿Quién es sin barreras? ¡No, asco! ¡Pensardo, hombre! ¡Migration! ¿De dónde se fue? ¡Migration, idiota! Se llama ella con los de la tumba preguntándonos... ¿What about business? Ya hablamos con la Interpol, pero necesito que vuelva y llame, que me averigüe todos los datos sobre el edificio, las joyas, los invitados, todo. Perdón, jefe, lo que pasa es que yo... ¡Mire, copia, Genoveva! ¡Copie! ¡Supapilla! ¡Supilla! Necesito que me averigüe a qué hora se empieza, a qué hora termina. ¿Me está oyendo? Sí, señor, sí, señor. Perdón, jefe, lo que pasa es que yo ya llamé. Yo le pedí todas esas cosas y además hasta pedí que la unidad que le asignen allá hable español, ¿no? ¡Pedraza! ¡Muévase, hombre, que apenas sirve el tiempo para llegar a la convención! Sí, mi croma. No, no le hablas, sí. Bueno, ¿usted me va a dejar manejar esto a mí o a qué jugamos? Todos en punto cierran el centro de convenciones y sacan a todo el mundo de ahí. A la misma hora llega el camión de valores por la joya y ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿listo? Uno, dos, tres. Levanten las manos a ver si le ve. Bien, bien, bien. Uno, dos, tres. No vayamos a subir enfiandados, ya lo saben. Sí, dos, 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 uno. Te manda, mi pana. Uno. ¡Ey, J-Camp! ¿Cuán? ¡Coño, pare bolas noches y no mamas gallo! No voy a tener ni idea de lo que tenemos que hacer. ¿Qué no? Si quiere le recito la lección, pana. El edificio tiene 48 pisos y la gota del rocío va a estar en el piso 42, el sitio de la convención. Corrígame si me equivoco, por acá va a llegar gente dura, gente elegante, personalidades como nosotros. Por eso hay que ponerse las buenas pintas, miren. No nos vayan a confundir con vulgares ladrones, ¿no? Y las pilas que nosotros estamos acreditados como talladores de joyas. Y mientras tanto, ustedes dos se pisan para el parqueadero a pillar si los de la red nos dejaron el carro de la huida. Con las armas, las caretas y las paralizantes. No se vaya a descuidar con eso, viejo James, pilas, ¿no? Bueno, y usted también piloso, viejo Toño, porque tenemos que estar encima del ascensor cuando los guardias estén bajando con la joya. Ahí es donde les caemos de una. ¡Tome! ¡Hola! Este es mi marido, Eduardo Carbonell. Hola, 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 hola. Y tenemos que estar pilosos porque tenemos 23 segundos para hacer el trabajito, que es lo que se demora en bajar al primer piso. Esa vaina es de rapidez. Soy buena relacionista pública. Bueno, ¿cómo la vio, viejo? Es fácil, ¿sí o qué, papá? Mientras tanto, usted va a estar arriba, juiciosito, ya en el cuarto de máquinas, controlando los ascensores y listo para pararlos cuando le avicemos bien. Y antes de la acción, yo voy a estar mezclándome con la gente de la convención, las nenas, la gente linda, chequeo la joya y todo bien, marita. Lo dicho, coronamos. Quizá hoy es nuestra pana. No me corresponde a mí dar la bienvenida esta noche ni hacer la primera intervención, sin embargo, y como cónsul general de la República de Colombia y en nombre de los millares de niños desamparados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.